¿Cómo responder a preguntas con adverbios interrogativos? Para responder a preguntas con el adverbio interrogativo, ¿cómo? A menudo se utilizan preposiciones como por, en o a, seguido de un sustantivo o una explicación. Por ejemplo, ¿cómo vas a Madrid? Respuesta, en tren. Para responder a preguntas con el adverbio interrogativo, ¿cuánto? Se utilizan números o cantidades. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta este CD? Cuestan 100 pesos. ¿Cuánta carne quiere? 500 gramos. Para responder a preguntas con el adverbio, ¿a dónde? Se utilizan las preposiciones al, a los, a la, seguido del lugar. Por ejemplo, ¿a dónde vas? Al cine. Para responder a preguntas con el adverbio, ¿de dónde? Se utilizan las preposiciones de, del, de la, de los, seguido del lugar. Por ejemplo, ¿de dónde eres? De Caracas. Para responder a preguntas con el adverbio, ¿por qué? Se utiliza la conclusión causal, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué estás atrasado? Porque perdí el tren. ¿Por qué? Para responder a preguntas con el adverbio, ¿por qué estás atrasado? ¿Por qué estás atrasado? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video